... ...y cuatro y dos, seis, y uno, siete. Lo apuesto porque esto pueda ser suficiente para ser campeón. Lo firmo... ...y no me retracto. ¡Ay, nunca llegó en la luna! ¡Y en medio, don Miguel! ¡Ay, nunca llegó en la luna! ¡Ay, nunca llegó en la luna! ¡Cállame, vuelva! ¡Ay, nunca llegó en la luna! Hay un gallego en la luna, luna, hay un gallego en la luna, luna, hay un gallego en la luna que ha venido del Perón. Pa' calentar a las garfianas, sí, pa' que botaran a Fraga, sí, y al cabo de una semana el planeta conquistó. Salvatianos tocaba pandeiro, eiro, 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 eiro. Salvatianos tocaba la gaita, 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 gaita. El gallego tocaba el floreiro, eiro, 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 eiro. La marquera limpiaba la baba, 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 baba. Bandirada, 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 sideral. Toca, 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 gaita, toca, gaita, ya veás. Hay un gallego en la luna, luna, hay un gallego en la luna, luna, hay un gallego en la luna, luna, hay un gallego en la luna que ha venido del Perón. Pa' calentar a las marfianas, sí, pa' que botaran a Fraga, sí, y a cabo de una semana el planeta conquistó. Salvatianos tocaba pandeiro, eiro, 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 eiro. Salvatianos tocaba la gaita, 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 gaita. El gallego tocaba el floreiro, eiro, 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 eiro. Salvatianos limpiaba la baba, 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 baba. Bandirada, 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 sideral. Toca, 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 gaita, toca, gaita, ya veás. Salvatianos